ha sido deportista. Después de su segundo embarazo, por salud y para recuperar su figura, empezó un entrenamiento funcional que complementó con trotar. Recuerdo que mi primera carrera fue la carrera de la mujer y eran 8K y 10K porque tienes que entrar más a correr en montaña y ahí ya el tema de la bandeleta, ya te empiezan como ciertos dolores, pero entonces esos dolores se debían a que como yo era una aficionada que llegué en una edad, digamos, más tardía a practicar este tipo de deporte, no tenía primero la formación de base como para yo empezar a darle ese maltrato al cuerpo. Otras carreras que hice fue el medio Ironman en Cartagena. Ese fue, en inicio fue que tuve como una lesión en la espalda. Esa lesión en la espalda no he logrado identificar inmediatamente qué era. Como me hicieron resonancias, me empezaron pues como a investigar a ver qué era. Me empezaron a mirar si tenía como que desnivelada o desajustada la columna tampoco. Y finalmente quedó en algo netamente muscular. Se convirtió en algo crónico. Le tuvieron que infiltrar la espalda. Dejó de hacer ejercicio porque el dolor la paralizaba. El diagnóstico es que tenía, digamos que el músculo que se me paraliza, por decir así, o se me congela, es el psoas. Y el psoas es un músculo, digamos que es delgado, que viene como de la parte, de acá de la espalda hacia adelante. Katherine pensó que con esa infiltración ya iba a estar mejor y cometió el error de hacer ejercicio. A la semana me dolía la espalda. Entonces ya se me convirtió en algo muy difícil de manejar. Para mí era también a nivel emocional era un poquito desesperante. Y además que también tenía, he tenido en estos años una situación de estrés. Me di cuenta que tampoco quedarse quieto totalmente tampoco es bueno. Y de ahí a pasar al deporte común y corriente, sí fue un proceso un poquito más largo porque, digamos, encontrar un entrenador que me diera pues la talla o me diera con el chiste, porque tenía que ser un entrenador que fuera también fisioterapeuta o que supiera el tema. Ahora está entrenando muy suave, va al gimnasio unas tres veces a la semana y debe fortalecer los glúteos para que el dolor de espalda no sea tan fuerte. Primero que todo, afortunadamente ya estás mejor. Pero es que yo les voy a decir una cosa. Cuando uno va a empezar un deporte de alto rendimiento, esto no es salir a caminar, esto es un deporte que exige, uno tiene que asesorar. Pero les voy a decir lo que está pasando hoy. Le voy a decir lo que está pasando hoy. Mara, ya hace muchos años empezó a trotar y empezó con un dolor y tuvo que buscar un instructor. Después la bici. Yo siempre, siempre, para todo he buscado mis instructores que después ya, porque a mí me encanta estudiar de todo esto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que hoy en día con tanta gente que hay en redes sociales Reprobó con el profesor que le enseñó a hacer hijos y con ese reprobó la gorda. Sí, con ese no hice nada. Oye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!